Muy bien, aquí estamos con AGFR. Tengo aquí ya preparados un par de archivos, los voy a mostrar aquí en el escritorio. Son PDBQs, test perdón, del receptor 7Q6Y y de la referencia. Estos receptores fueron preparados previamente de manera que tiene que ver con la terminal, pero con esto podemos hacer una demostración de cómo funcionan los sistemas. Voy a usar Quimera. Ok, Quimera funciona. Vamos a abrir en el escritorio el receptor. De una vez le voy a decir que es un PDB. Ok, funcionó. Perfecto. Y voy a abrir la referencia. Esta referencia... Ah, no me deja verla porque ya dije que es PDB. Bueno, aquí está de nuevo. Aquí este ligando ya está asociado en la superficie. Este ligando yo lo seleccioné en esa posición a través de un docking que realicé previamente. Esto, es decir, no van a encontrar esta estructura de esta manera en la base de datos. Yo la generé y puse este ligando en esta posición. Y la razón es para usarlo de referencia en el siguiente paso. Entonces, para el siguiente paso voy a usar AGFR. AGFR es una interfaz gráfica para generar las rejillas de búsqueda del docking. Es decir, este es un paso previo al docking. Podríamos decir de manera general que hay dos pasos previos al docking. Obtener la estructura cristalográfica y generar los PDB QTS y dos, generar las rejillas con este programa. Este programa sólo acepta PDB QTS y entonces tenemos lo que necesitamos. Aquí está el PDB. Voy a irme al escritorio. Este es el receptor. Y lo vemos desplegado. Y ahora voy a abrir el ligando. Como el ligando de referencia ya está en una posición en la superficie, podemos usar varios de estos botones para definir un espacio de búsqueda menor. Por ejemplo, este botón va a poner la caja en torno al ligando. De hecho, puedo usar este otro botón para acercarme a la caja. La caja contiene, básicamente ligando con este padding. Es decir, hay una distancia de 4 Armstrongs desde el átomo más cercano al borde de la caja. Se recomienda que sea 8 esta distancia. Entonces aquí la voy a incrementar a 8. 8. Ahora se ve significativamente más grande, pero también permitiría que ligandos más grandes es que el que ya pusimos cupiera. Una vez realizado este proceso, voy a calcular los pockets con este botón. Este es un paso indispensable para generar la rejilla. Y ahí ya podemos ver uno de estos pockets, que justamente está cerca de este resultado. El docking previo lo hice con Bina, con AutoDockBina. Entonces no uso esta metodología exactamente. Es una metodología distinta. Voy a agregar otros pockets en lugares cercanos a mi ligando, que tengan sentido para un ligando subsecuente. 4. Y me pareció que el quinto está muy lejos. Lo voy a poner porque está todavía dentro de la caja. Y tal vez es 6. Ahora voy a generar mapas de afinidad para más átomos que los que están representados en este ligando. ¿De acuerdo? Entonces para eso seleccionaré For All Atom Types. Y ya está listo. Esta computadora tiene 4 CPUs. Voy a poner el Task Manager por aquí, en el Performance, para que podamos ver el proceso. Y esta ventana aquí. Listo. Entonces aquí, este es el GPU. CPU está usando mi computadora, 50% del CPU en este momento, probablemente porque estoy grabando este video. Hay 4 cores. Ahora le voy a dar clic en Generate Tardier File. Me va a preguntar cómo quiero que se llame. Voy a dejarle este nombre de default y le voy a dar Save. Y entonces va a empezar el proceso. Veamos cómo se dispara el uso de CPU. 70%. Ah, esto es algo, pero está calculando los mapas. Primero. Y de hecho podríamos ver en el escritorio. Aquí está el folder donde están creando todos los mapas. Al final, estos mapas van a terminar en un archivo comprimido, pero aquí los pudimos cachar mientras son escritos. Ya acabó los mapas. Pero ahora va a calcular no exactamente un mapa, sino un gradiente. Esta gradiente se puede ver mucho mejor en el paper de Autodoc.fr. Es una manera de como generar una especie de potencial de lo que está expuesto al solvente y lo que está oculto. Es decir, va a ser más difícil que un átomo de ligandos se entierre mucho en la proteína. Mucho, quiero decir, más de lo que lo permitiría la superficie. Y además se guía hacia las cavidades. Funciona como con ese doble propósito. Todavía el uso está arriba del 50%. Entonces no ha acabado. Casi no, no estoy seguro cuánta memoria está usando el proceso, pero no se ve significativo. 200 megas. Ajá, ya está. Ajá, ya acabó los mapas y ahorita está agregando ese gradiente que describía. Veamos en el escritorio. Sí, todavía está trabajando en estos archivos. Eventualmente va a desaparecer ese folder y va a ser reemplazado por el archivo de salida que pedimos. Vean, uf, aquí se dispara el uso de CPU. 100% entre el CPU que estoy usando al grabar y el CPU de el proceso. Ajá, pueden ver aquí está usando lo más que puede del CPU. Este es el paso más intenso en cómputo. Y se va a tardar más ahorita que lo estoy haciendo mientras estoy grabando. Afortunadamente, como pedimos estos mapas para todos los átomos, no lo vamos a tener que repetir este paso. Con uno que hagamos vamos a poder hacer todos los dockings que queramos. Esa es una ventaja de hacerlo así. Claro que el costo computacional también depende del tamaño de la caja. Si fueran ligando un sitio muy pequeño y la caja fuera pequeña, eso sería más fácil. Y desde luego la complejidad, pero eso es mucho más difícil de evaluar si este sitio es complejo o no. Y el número de átomos o los mapas de afinidad para todos los átomos también van a incrementar el costo computacional, pues se está generando más mapas. Y listo, ya acabó. Creo que esta vez todo funcionó bien. Generating, perdón, todavía no lo he acabado de hacer hasta que diga generated. Sí, aquí todavía existe ese folder. Voy a ordenarlo por fecha de creación. Ajá, vieron, desapareció. Yo no lo borré, lo borró el proceso. Y aquí ya indica que ya se generó el mapa. Y ahí está el TRG. 17 megas. Es dentro del tamaño de archivos para docking, es un tamaño grande. Pero ya está listo. Bueno, espero que este video les sirva. Hasta la próxima.